Ella nos está informando que tenemos información de última hora nuevamente en Miraflores, vamos. Presente en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, Caracas, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado del excelentísimo señor Jaiman Algáis, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y el ciudadano Tarek El Aizame, vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular para el Petróleo. Bien, observamos en este momento el desarrollo de esta actividad, precisamente desde el Palacio de Miraflores, en el Salón Ayacucho, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibe al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Señoras y señores, tengan todas y todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, en Caracas, al acto con motivo de la visita oficial del excelentísimo señor Jaiman Algáis, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Ya que para el año 1960, el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de Minas e Hidrocarburos, inició el proceso para concretar una organización multiestatal que se encargará de regir una política acertada en materia. De la República Bolivariana de Venezuela, al doctor Alvarado José Silva Calderón. Álvaro Silva Calderón. Observamos en este momento, entonces, cómo se realiza en este momento la entrega de la Orden Libertadores y Libertadores. La República Bolivariana de Venezuela es la máxima distinción para reconocer los servicios distinguidos a la patria, al mérito sobresaliente y a los beneficios hechos a la comunidad. Honor a quien honor merece. La República Nicolás Maduro Moros otorga la condecoración Libertadoras y Libertadores en su primera clase al doctor Álvaro Silva Calderón, quien sirvió desde el año 2002 al 2003 a la Organización de Países Exportadores de Petróleo como secretario general. El doctor Silva Calderón es de gran importancia para nuestro país, pues una leyenda dentro del seno de la OPEP, porque desarrolló una excepcional carrera en la industria petrolera. Además, fue asesor de Juan Pablo Pérez Alfonso, fundador de la OPEP, por parte de Venezuela. El monaguense, de 92 años, cursó estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Desde el año 1965, viene desempeñando cargos dentro del Estado venezolano. Primero, como presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Monagas, en 1968, fue miembro del Consejo Directivo y Administrativo del Instituto Nacional de Canalizaciones. 17 años más tarde, formó parte del Consejo Nacional de Energía y en 1999 fue director general del Ministerio de Energía y Minas. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, pudo escalar encargos relacionados al ámbito energético, como viceministro de Minas, director externo de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela y ministro de Energía y Minas. En nombre de la OPEP, se extendió sus más sinceras felicitaciones a Silva Calderón por sus años de servicio a la organización. Precisamente, más temprano, el secretario general de la OPEP, Haitán Al-Hais, también dijo que esto ha sido un merecido tributo para una larga y destacada trayectoria al diplomático venezolano, a quien observamos en este momento, a través de las pantallas. Vicepresidente sectorial de Economía y Ministro del Poder Popular para el Petróleo. Buenas tardes, querido presidente Nicolás Maduro Moros, excelentísimo Haitian Melgais, secretario general de la OPEP, excelentísimos embajadores y representantes diplomáticos de los países que formamos parte de la OPEP y de los países no OPEP, representados aquí por el excelentísimo embajador de Rusia, presidente de PDVSA, presidente de Pekibén, directivos de nuestra poderosa industria de PDVSA, queridos compañeros, saludamos muy especialmente a la clase heroica, a la clase trabajadora heroica de PDVSA, que está aquí presente con nosotros. Representantes de las distintas instituciones que forman parte del sector energético venezolano, señoras y señores, para nosotros es un gran honor hoy, 14 de septiembre, celebrando los 62 aniversarios, los 62 años de esta organización, la OPEP, contar con la honrosa visita del querido hermano Haitian, nuestro secretario general. Hablábamos esta mañana y decíamos la historia profunda que tiene la OPEP y ahora nuestro excelentísimo doctor Álvaro Silva Calderón decía que la OPEP ha formado durante muchas décadas una política de Estado, del Estado, del Estado venezolano. Son 62 años. El presidente Nicolás Maduro ha definido la historia de la institución en tres grandes etapas. Desde su momento fundacional hasta el año 2000, 40 años pasaron hasta que el comandante Hugo Chávez tomó el liderazgo en esa última década del año 1990, ya de cara a lo que sería el milenio, el nuevo milenio, y reanimó y relanzamos este bloque poderoso, la OPEP plus, la OPEP, perdón. Luego, cabalgamos estos 16 años hasta la crisis financiera del 2016, que también enfrentó diversas situaciones que provocaron caídas abruptas del precio de petróleo y una desestabilización total del mercado energético global. Es ahí también un segundo momento donde el liderazgo del presidente Maduro, la participación protagónica de Venezuela, permitió cohesionarnos en función de lo que hoy es un mecanismo virtuoso llamado OPEP plus y la declaración de cooperación. Hemos dicho que Venezuela forma parte de una ecuación insustituible para generar los equilibrios necesarios en materia energética y petrolera. somos nosotros, desde aquí, desde esta patria, los que estamos sumados para seguir garantizando el suministro confiable a los pueblos del mundo. Nosotros hemos abierto un gran debate, presidente. Hemos dicho que para superar la pobreza energética debemos seguir trabajando profundamente en los equilibrios de nuestras industrias. No se puede entender esta obsesión y esta insensatez de Occidente de pretender mantener a los principales países que representamos la solución para la estabilidad y la felicidad de nuestra humanidad, pretender entender políticas de sanciones, bloqueos, etc. Yo creo que ya el mundo clama un mundo inclusivo, un mundo de iguales. Nosotros desde Venezuela hemos dado el ejemplo, presidente. En los dos últimos años, frente a la pandemia y frente a las agresiones más salvajes y criminales que ha habido en la industria, la clase heroica trabajadora de PDVSA ha demostrado su coraje y su dignidad para levantar frente a las sanciones, frente a las persecuciones, frente al bloqueo y ponernos también a la orden de los países consumidores y los pueblos que demandan fuentes de energía. Así que, enhorabuena. Hoy, celebramos esta primera visita oficial de nuestro secretario general, reivindicamos a la OPEP, presidente, como una organización que forma parte de la tradición histórica de Venezuela. Y como decía también el doctor Silva Calderón, la OPEP está llamada a ser una institución perpetua porque las fuentes de energía que demanda el mundo están en suelos de esta patria y están a la orden de los pueblos que lo demanden. Así que, bienvenido, querido secretario general, y nos honra su presencia con esta visita maravillosa, hoy conmemorando los 62 años de la OPEP. Muchas gracias, señoras y señores. Palabras del excelentísimo señor Jaiman Algáis, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Si me permite su excelencia, voy a hablar en inglés. Buenas tardes, excelencia, 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 embajadores de los países miembros de la OPEP, socios de los países de la OPEP, productores, no miembros de la OPEP productores, miembros de la OPEP, PDVSA, la clase obrera de PDVSA. Y no puedo olvidar esa leyenda que tenemos hoy acá, y estamos privilegiados de poder hablar con Álvaro Silva Calderón. Es un gran honor poder saludarlo. Excelencia, comienzo una nueva tradición en la OPEP, donde no olvidamos nuestras leyendas de todos los países miembros de la OPEP. Hoy honramos a Álvaro Silva Calderón de Venezuela. La semana pasada honramos al presidente Subroto de Indonesia, una de las grandes leyendas y secretarios generales. En el comienzo de la semana, honramos a Abdullah al-Badri de Libia, que también fue secretario general de la OPEP durante nueve años. La OPEP tiene una rica historia de los 62 años. Hoy es el cumpleaños de la OPEP. Hace 62 años, cinco fundadores de la OPEP, Dr. Fouad Rouhani de Irán, Dr. Talat Shabani de Irak, Ahmed Seed Omar de Kuwait, mi propio país, Abdel Atregui de Arabia Saudí, y Juan Pablo Pérez Alfonso de este gran país, Venezuela. Juntos se unieron, no en el 60, sino que tenemos información que hoy compartimos y que ustedes no sabían. La idea del inicio de la OPEP comenzó en el 59, un año antes, cuando estas cinco personas, estos cinco héroes, se reunieron en el Cairo, de hecho, en el club de yate, donde crearon esta idea, y luego se reunieron en Bagdad, en el 60, para crear a la OPEP, y lo que tenemos hoy, una organización que, como el presidente Maduro lo dijo también, es la fundación, la base de la economía mundial, no solo para los precios y el mercado para beneficiar a los productores, sino que también beneficia a los países consumidores, mediante la estabilidad de todo el sistema de la economía mundial. El petróleo representa 33% de la mezcla energética de hoy, y seguirá representando al menos 30% de la mezcla energética para el 2045. Hay que recordar estas cifras. Cuando hablamos de la importancia del petróleo, y si agregamos el gas a la mezcla petrolera, eso incluye el 60% de la demanda global energética para el 2045. Digo estas cifras porque es importante. Digo estas cifras porque tenemos a nuestros hermanos de PDVSA. Lo que ustedes hacen en la refinación, en la producción, en los campos, es fundamental, no solo para Venezuela, sino para todo el mundo. El mundo necesita 12 trillones, 12 trillones de dólares de inversión desde ahora hasta el 2045. 12 trillones de dólares. Se trata de una suma enorme de dólares. Y el mundo no puede sostener su crecimiento sin la energía. El petróleo desempeña un papel clave en esta mezcla energética. Venezuela desempeña un papel esencial en suministrar al mundo el petróleo que necesita. Y lo digo porque este país está bendito por Dios al tener las mayores reservas petroleras del planeta. Más de 300 mil millones de barriles que están en el subsuelo venezolano. Tienen un país creciente, una población creciente. Tienen gente brillante que trabaja en las refinerías y en los campos. Y muestran gran potencialidad para el futuro energético en Venezuela. De manera que estoy sumamente honrado de estar aquí para celebrar nuestro 62 aniversario frente al presidente Maduro y ante los altos dignitarios de Venezuela. Agradezco la cálida bienvenida que se me ha brindado. Y como le dije al presidente Maduro cuando me reuní con él por primera vez en Kuwait, mi país en junio, considero a Venezuela y a los otros países de la OPEP mi segundo país. Hoy soy Kuwaití, soy venezolano, soy iraní, soy iraquí, saudí, angolano. Represento a todos los países miembros de la OPEP y el interés de todos los miembros de la OPEP. Y voy a levantar la voz de estos miembros de la OPEP. Si me permite, señor presidente, para compartir, puesto que hablamos de los retos en el seno de la OPEP y la construcción de una historia muy rica que fue creada por personas como doctor Calderón y otros. Este es el pilar que nos permite ir hacia el futuro. Y lo digo y lo he dicho ya en mis reuniones con su excelencia Tarek Laizami. Los retos que tenemos en el futuro son más graves y críticos que los retos que la OPEP ha enfrentado en los últimos 62 años. La OPEP y la OPEP Plus ahora confrontan un reto existencial. Este reto tiene que ver con el uso futuro del petróleo y la mezcla energética. Tiene que ver con la transición energética y cómo esta transición va a llegar y cómo se va a alcanzar. Es importante esa transición, pero no hay una clara definición de lo que es la transición energética. ¿Qué significa esto para el petróleo? ¿Cómo el petróleo se utilizará en el futuro? Una cosa está clara, sin embargo. El petróleo seguirá siendo una parte central de la mezcla energética. La solución no es decir que el petróleo es dañino, perjudicial, que es contaminante. La solución es trabajar con la tecnología, con financiamiento e inversiones para garantizar que el petróleo puede utilizarse para estimular el crecimiento económico, se puede utilizar como un combustible para el crecimiento y para descarbonizar el petróleo y sus operaciones, para preservar el clima. Esto está en interés también entre los países miembros de la OPEP y lo decimos cada vez que podemos, incluso en la próxima reunión de la COP27 que se llevará a cabo en el Cairo, en Egipto en general, y nos son orguesas saber que la COP28 va a ser en los países árabes unidos, en Emiratos Árabes Unidos, lo que sea una plataforma enorme para nosotros poder levantar la voz de la OPEP, para aumentar la conciencia sobre el uso del petróleo y cómo es indispensable para el crecimiento de la economía en el futuro. No quiero hablar más, presidente, porque usted es un hombre ocupado, pero quiero agradecerle, agradecer su presencia, su apoyo hacia la OPEP, su apoyo hacia mí en persona. Esto significa mucho, es un honor reunirme con usted. Gracias, presidente, gracias, Venezuela. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes a todos y a todas. Querido señor Haitán Algaiz, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, siempre bienvenido a nuestra patria. Querido doctor Álvaro Silva Calderón, como dijo nuestro secretario general, leyenda viviente de la lucha por la soberanía energética de nuestros pueblos, y hoy, condecorado con la orden de libertadores y libertadoras de Venezuela, de manera honrosa, merecida, al doctor Álvaro Silva Calderón, uno de los baluartes del pensamiento económico y petrolero de Venezuela, alumno directo de Juan Pablo Pérez Alfonso, hermano del alma de Alí Rodríguez Araque, y compañero de lucha de nuestro comandante Hugo Chávez, compañero de lucha del gran maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Así que durante estos 62 años, como me lo dijo el doctor Álvaro Silva Calderón, desde muy jovencito, al lado del genio, el sabio de Venezuela, Juan Pablo Pérez Alfonso, vio nacer a la OPEP, la vio crecer y desenvolverse en todas las coyunturas de los años 60, 70, 80, 90, de este siglo XXI. Y ahora me decía, cuando conversamos, que la OPEP tenía la potencialidad para enfrentar exitosamente todas las coyunturas que nos toque de aquí en adelante. Mi saludo, mi respeto y mi cariño eterno, doctor Álvaro Silva Calderón, señor Asdrúbal Chávez, querido compañero, presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, clase obrera petrolera, siempre presente en todos los acontecimientos, compañero coronel Pedro Tellechea, presidente de Pequibem, nuestra poderosa Pequibem, excelentísimos señores embajadores de los países OPEP Plus que engalanan este importante evento, compañero Tarek Aizami, ministro de Petróleo, flamante vicepresidente de Economía, estamos hoy precisamente, yo le decía a nuestro querido amigo Haistán Alagáiz, nos conocimos en Kuwait recientemente, en el mes de junio, en esa exitosa gira que hicimos por seis países hermanos de la zona euroasiática, del norte de África, allá fuimos y llegamos a Kuwait en medio de el verano Kuwaití, 42 grados a la sombra, uno casi que se derrite pues al bajar del avión, y allá tuvimos una exitosa jornada de reuniones estuvimos reunidos allá en su tierra natal en medio del desierto del desierto de Kuwaití, una ciudad hermosa de verdad, bella, pujante, poderosa, y allá estuvimos conversando sobre el destino de la OPEP, sobre el futuro de la OPEP, conversaciones que hemos retomado ya él como secretario general en funciones y qué cosa, ¿verdad? El día que se cumplen 62 años coincide con la visita oficial, la primera visita oficial del nuevo secretario general de la organización de países exportadores de petróleo OPEP a Venezuela. Feliz día, bendito día, coincidente el día. Yo quisiera con el permiso de ustedes presentar un video sobre todo para las generaciones más jóvenes que nos ven a través de las redes sociales, que nos ven a través de los medios de comunicación, de lo que ha sido la historia gloriosa de esta organización que ha defendido los derechos de los países exportadores de petróleo, que ha garantizado la estabilidad del mercado tanto en suministro como en precios y que es la máxima garantía que tiene el mundo de su estabilidad económica, nuestra OPEP. Vamos a ver un video, 62 aniversarios de esta poderosa y magnífica organización. Adelante, por favor, adelante, video. La OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, nació en septiembre de 1960 ante la fuerte y continua caída de los precios del crudo que se dio en la segunda mitad de la década de los 50, afectando gravemente a una serie de países exportadores. La iniciativa para la constitución de la OPEP partió de Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Irán y Kuwait. Luego, se unirían Qatar e Indonesia, aproximadamente 43% de la producción mundial y 81% de las reservas de petróleo en todo el planeta están en países miembros de la OPEP. En el año 2000, el comandante Hugo Chávez lidera y reanima el bloque de los 13 países que conforman la OPEP, dejando marcada su huella indeleble en la estabilización del mercado petrolero. En 2016, y gracias a la voluntad política y estratégica del presidente Nicolás Maduro, se afianza la declaración de cooperación y marca el nacimiento de la OPEP Plus, en la que 23 países productores, OPEP y no OPEP, se cohesionan en un diálogo energético profundo. Es así como la histórica concreción de la OPEP Plus constituye una sólida integración para el fortalecimiento del organismo, favoreciendo el equilibrio de la economía mundial. En medio de la caída abrupta de los precios del crudo a causa del COVID-19, hemos sido garantes de la estabilidad económica, del suministro confiable, superando la profunda crisis creada por la pandemia. La destacable dirección del anterior secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, marcó una era que, sin duda, significó una época de desafíos y oportunidades para la reinvención. Gracias a todo este camino recorrido, en estos dos últimos años, que han estado marcados por múltiples incertidumbres en la geopolítica internacional, la OPEP Plus, hemos tenido un rol protagónico celebrando 22 reuniones del Comité Técnico Ministerial de Evaluación, Seguimiento y Monitoreo, y de la reunión ministerial OPEP Plus, las cuales han aportado los consensos necesarios para el equilibrio energético mundial. Los precios del petróleo se han recuperado de una manera extraordinaria, así que, en pleno 2022, podemos decir, desde la República Bolivariana de Venezuela, que la OPEP Plus es garante de la estabilidad energética. Hoy y siempre, seguiremos venciendo ante cualquier circunstancia. 62 años de experiencia desplegando una diplomacia unitaria en defensa de intereses y de recursos naturales. La OPEP fue la primera organización y la más poderosa que surgió desde los países del sur para defender una materia prima fundamental, el principal recurso energético del mundo en los últimos 100 años, el petróleo. Hemos pasado por muchas etapas. Ahí recordábamos a nuestro hermano Mohamed Barquindo, siempre presente con nosotros, un gran hombre que jugó un papel muy importante en todas estas etapas, que lamentablemente se fue muy temprano de esta vida. Nos tuvimos que despedir hace poco a nuestro hermano Mohamed Barquindo, ahí en Nigeria. Vaya a su familia, siempre nuestro recuerdo y nuestra solidaridad. La OPEP ha vivido muchas etapas, pero una muy importante se inició en los acuerdos de diciembre de 2016, cuando se logró firmar el acuerdo que dio inicio a la coordinación energética y petrolera por parte de los países pertenecientes a la OPEP y por parte de grandes productores como Rusia, países no pertenecientes a la OPEP. Es lo que se empezó a llamar la OPEP Plus. La OPEP Plus ha jugado un papel fundamental en el equilibrio del mercado, en el abastecimiento del mercado, en la garantía de el equilibrio de los precios en las distintas coyunturas. A la OPEP Plus le tocó recuperar el mercado y los precios petroleros entre los años 17, 18, 19, le tocó enfrentar aquella extraña e inevitable crisis con la llegada de la pandemia donde el petróleo inclusive por primera vez en la historia llegó a cotizarse por debajo de cero dólar prácticamente que había que pagar para exportar el petróleo y logró con sabiduría con buen tino con buena organización logró la OPEP Plus encontrar el camino de la recuperación económica de la humanidad de la recuperación del abastecimiento energético y de la recuperación de los necesarios y justos precios del petróleo. hoy enfrentamos una coyuntura producto del conflicto armado en Ucrania una coyuntura sui generis una coyuntura especial estuvimos conversando un rato con el secretario general nuestro amigo Haitan Algais sobre qué va a pasar de aquí en adelante las sanciones impuestas contra la federación rusa al petróleo y al gas ruso son sanciones irracionales injustificadas y lógicas que han llevado al mundo a la locura que hemos conocido durante estos seis meses últimos y que han colocado sobre todo al llamado mundo occidental a Europa más que nadie a los Estados Unidos y pudiéramos decir al resto del mundo los ha colocado en una situación de crisis peligrosa riesgosa para la estabilidad social económica y política de esos países dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver no hay peor ciego que el que pudiendo ver se tapa la vista se tapa los ojos y pareciera que el peor ciego que no quiere ver son las élites de Europa y Estados Unidos que se empeñan en las sanciones contra Rusia que se empeñan en crear una crisis energética que impacta la economía que impacta el comercio que impacta la estabilidad del mundo hoy por hoy los analistas de la geopolítica no entienden el suicidio económico de Europa para tratar de matar a Rusia y desde Venezuela con la autoridad moral que nos da nuestra diplomacia de paz con la autoridad moral que nos da el ser fundadores de esta organización de la OPEP llamamos al mundo a la racionalidad y que se busque los caminos de la diplomacia y de la paz para estabilizar las incertidumbres y amenazas del mercado petrolero del mercado energético y de la economía tiene que privar la luz de la racionalidad de la lógica de la diplomacia uno lo que ve es una escalada permanente de amenaza sobre la base de una crisis que los pueblos ya no aguantan ya nosotros vemos a los pueblos de Europa en las calles protestando enfrentando la irracionalidad de las políticas de sanción contra Rusia esta guerra contra Rusia que Europa está condenada a perder en todos sus aspectos económicos energéticos y en todas sus dimensiones que se quieran ver geopolítica son elementos en el análisis que tenemos nosotros que sopesar y en medio de esas incertidumbres allí estamos juntos ahí está la OPEC plus estableciendo sus pautas ahí está la OPEC plus con su coordinación técnica con sus reuniones mensuales ahí está la OPEC plus con sus anuncios que le han garantizado al mundo que en las peores circunstancias de la irracionalidad de occidente el petróleo no se haya disparado a 150 barriles diarios 150 dólares del barril ha garantizado que el petróleo no se haya disparado a 150 dólares o más apostando a la racionalidad económica la OPEC plus apostando al equilibrio económico mundial porque el equilibrio económico mundial beneficia de manera directa e indirecta la estabilidad social de los pueblos su calidad de vida apostando al equilibrio y el funcionamiento financiero mundial yo le decía y estoy convencido querido secretario general Haytan Algaiz estoy convencido plenamente que en las circunstancias que hemos vivido el petróleo se ha marcado al precio que tiene que estar ni más ni menos ah doctor Silva Calderón se ha demostrado en los equilibrios de suministro de abastecimiento de producción de oferta de demanda que el petróleo que tiene que estar alrededor de 100 dólares el barril quizás un poquito más pero jamás un poquito menos diríamos nosotros de Venezuela 100 dólares el barril secretario general transmita este mensaje a los gobiernos hermanos de la OPEC plus que defendamos la estabilidad del mercado y los beneficios que tiene de manera directa y de manera indirecta por la vía financiera la economía mundial teniendo un petróleo a un precio justo equilibrado ya asimilado un precio ya asimilado por todas las economías del mundo y que frente a las amenazas terribles del otoño y del invierno occidental las previsiones ministro Tarek que uno escuche en los analistas en los geopolíticos las previsiones las previsiones de que pudiera pasar en Europa que pudiera pasar en occidente con la llegada del otoño y del invierno nosotros desde la OPEC plus pudiéramos mandar un mensaje muy poderoso de estabilidad y de equilibrio y mover todas las jugadas y acciones correspondientes para que el precio del petróleo se mantenga de manera justa necesaria y equilibrada alrededor de 100 dólares el barril es una reflexión que hemos hecho desde Venezuela que hemos intercambiado con nuestro secretario general que me atrevo a ser pública ante la presencia de los embajadores y embajadoras de los países OPEC plus en la dinámica donde Venezuela siempre seguirá jugando un papel importante nosotros hemos venido recuperando la industria petrolera la industria de la refinación la industria petroquímica apuntamos a la recuperación y expansión de la industria gasífera del país Venezuela es un país poderoso en materia de energía estamos aquí al norte de Sudamérica con nuestro frente viendo al Caribe aquí a nuestra izquierda Colombia y Sudamérica al sur Sudamérica a nuestra izquierda Centroamérica México los Estados Unidos Norteamérica un barco petrolero venezolano está del Zulia a Miami en tres días igualmente un barco gasífero Venezuela lo hemos dicho y se lo hemos ratificado a todos los diplomáticos que vienen en público o que vienen en privado a todos los empresarios que vienen en público o que vienen en privado de empresas energéticas de Europa y de Estados Unidos Venezuela está lista y preparada para cumplir su papel y abastecer el mercado petrolero y gasífero con el petróleo y el gas que necesita la economía mundial de manera estable de manera segura en coordinación con la OPEP Plus nuestros aliados y socios estratégicos de la OPEP Plus hemos venido recuperando sustancialmente nuestra industria de la cortela de una mafia que clavó sus garras en la industria una mafia corrupta que destruyó la estructura fundamental de la moral y del funcionamiento de nuestra industria y de la mano de la clase obrera petrolera hemos venido recuperando todas las instalaciones todas las estructuras y toda la capacidad operativa y productiva de la poderosa industria petrolera de Venezuela y estamos listos doctor Silva Calderón compañero Adrúbal Chávez ministro Tarete el examen estamos listos para elevar de manera progresiva y acelerada la producción petrolera para ampliar y elevar la producción de productos refinados del petróleo y la oferta para elevar como hemos elevado la producción de fertilizantes muy importante en calidad y en cantidad de fertilizantes para nuestros hermanos del mundo para Colombia para Perú para República Dominicana y para todos los que en el mundo necesitan fertilizantes de calidad y a buen precio lo tengo que decir y a buen precio y hoy nosotros tenemos un portafolio de inversiones maravilloso se lo estaba explicando a nuestro secretario general querido hermano Haitán Algeis le estaba explicando Venezuela tiene un portafolio de más de 50 proyectos gasíferos de primer nivel con los estudios de sísmica hechos y con todas las garantías jurídicas para que los inversionistas internacionales que vengan de Rusia de Irán de China de Kutuay de Colombia de México de Argentina de donde vengan tengan todas las garantías para venir a producir gas en Venezuela y para llevar el gas a los mercados internacionales y eso hay que decirlo en un día como hoy hay que decirlo en un día como hoy hay que decirlo en un día como hoy en que estamos celebrando esta visita histórica la primera visita oficial del nuevo secretario general de la OPEP compañeros Haitán Algeis de que estamos alborozados y felices a doctor Silva Calderón sobre todo usted que ha visto nacer crecer y expandirse la OPEP que ha podido ser testigo en la historia doctor Silva Calderón de esta magnífica obra de varias generaciones de venezolanos y de venezolanas y de hombres sabios del mundo tenemos que celebrar los 62 años de la OPEP y tenemos que celebrarlo junto a nuestros hermanos de la OPEP Plus y plantearnos como lo hemos conversado la expansión el crecimiento de la OPEP Plus para en los años que están por venir año 23 24 25 año 30 los años que están por venir la OPEP Plus juega el papel de conductor y de dirección del mercado petrolero mundial con cada vez más influencia con cada vez más determinación esa es nuestra visión que compartimos con usted secretario general vamos a la expansión de la OPEP Plus vamos a la consolidación de la OPEP Plus y vamos a llevar las riendas del mercado petrolero con determinación con autonomía con independencia y con un objetivo la estabilidad energética y económica del mundo hace 62 años del nacimiento de la OPEP desde Caracas Venezuela decimos hoy hay cada vez más OPEP para el futuro de la humanidad muchas gracias secretario general muchas gracias embajadores muchas gracias doctor Silva Calderón gracias señoras y señores por su amable asistencia y atención muchas gracias ha concluido el acto bien observamos en este momento el acto con motivo de cumplirse 62 años en la fundación de la organización de países exportadores de petróleo el presidente de la república Nicolás Maduro Moros destacó el papel de la OPEP y de la OPEP Plus en el equilibrio del mercado petrolero hizo un llamado a la racionalidad a la paz para enfrentar las amenazas del mercado petrolero y condenó las sanciones imperialistas que tanto daño le han hecho a los países productores de petróleo reiteró la necesidad de defender un precio justo de los hidrocarburos para la estabilidad económica mundial ha dicho que Venezuela se ha venido recuperando la industria petrolera de la mano de los trabajadores de la industria petrolera y apuntando hacia la producción gasífera destacó que Venezuela está lista para cumplir su papel y abastecer el mercado petrolero de manera estable y segura en coordinación con la OPEP Plus aliados y socios estratégicos también de Venezuela para ampliar los productos refinados para elevar la producción de fertilizantes de calidad y a buen precio hoy Venezuela posee un portafolio de más de 50 proyectos gasíferos de primer nivel y con todas las garantías jurídicas para producir gas en Venezuela y elevar el gas a los mercados internacionales ha dicho que hay que celebrar estos 62 años de la OPEP y pensar en este proyecto de expansión además durante este acto entregó la orden libertadoras y libertadores en su primera clase al señor Álvaro Silva Calderón quien además ha jugado un papel importante dentro del seno de la OPEP y por supuesto dentro de Venezuela hay que destacar también que nuestro país mantiene una firme posición y apoyo a la organización a través del carácter antiimperialista que nos une con una visión liberadora para el desarrollo de los países miembros la visita de Jaitán al Gais es una muestra más de la importancia geopolítica que juega Venezuela en la dinámica del mercado petrolero mundial procurando siempre el máximo bienestar energético para los pueblos del mundo el secretario general de la organización de países exportadores de petróleo Jaitán al Gais ha destacado el liderazgo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en sus esfuerzos diplomáticos desplegados al más alto nivel que han resultado claves en los altos y recientes logros y acuerdos históricos alcanzados durante el seno de esta organización también ha dado a conocer las valiosas orientaciones del presidente Nicolás Maduro y sus consejos durante la reciente reunión bilateral realizada en Kuwait a propósito de la gira internacional que realizó el jefe de estado venezolano en el mes de junio con esta información nosotros vamos a